Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo una pequeña reseña de los perfumes femenino y masculino química de humor que todavía no se han lanzado en Argentina. Van a hacer lanzamiento, creo que en ciclo 11, la verdad es que todavía no tenemos disponible la revista, pero me han llegado estas muestritas en mi última caja, en mi último pedido, así que se supone que deberían ser el lanzamiento de ciclo 11. Y por eso les quise adelantar esta reseña como para que se den una idea de a qué huelen estos perfumitos y más o menos cuál es mi opinión en este tiempo que los estuve probando. Vengo usando muchísimo las muestritas femeninas, a pesar de que trataba de cuidarla para que me dure también para poder volver a probarla ahora mientras filmaba este mililitro que vino y también un poco estuve usando también la muestrita masculina. Y ahora voy a volver a probarlas y les voy a comentar un poquito de qué se tratan estas fragancias. Por algún lado leí que estas fragancias también se podían utilizar mezcladas. La verdad es que lo probé una vez sola y me pareció medio raro, así que no lo volví a hacer. Ahora igual lo voy a volver a hacer como para darle una segunda oportunidad. Y bueno, vamos a pasar a probar la fragancia femenina. Estos son eau de toilette, ambas fragancias. Y vienen en una presentación de 75 mililitros. Después cuando haga el pedido, que calculo que los voy a pedir, les voy a mostrar el frasco. Vienen en la misma presentación que vienen todos los humor, que la botellita de la fragancia femenina es así como altita y estilizada y la fragancia masculina siempre viene en una botellita más como redondita. Bueno, la fragancia femenina yo la siento como súper frutal floral. En lo que son las notas de salida me dio una impresión como a naranja, mandarina y como un toque de azaí. La verdad es que después comencé a sentirla más floral a medida que pasaba el tiempo. Empecé a sentir como un aroma a rosa y jazmín. Y me empezó a dar una sensación muy similar al esencial exclusivo femenino. Es una fragancia que me pareció súper femenina, como muy delicada. No sé si la relaciono tanto con las otras fragancias humor. En todo caso, la relacionaría más con los más suavecitos. Es una fragancia moderada. No tiene nada que ver con un humor meu primero o con un likes. Es una fragancia súper delicada, femenina, suavecita. La verdad que a mí me gusta mucho cómo huele. Y en lo que es el secado, yo lo empiezo a sentir como una fragancia jabonosa. Jabonocita que la verdad que también me gusta bastante. Y en cuanto a la fragancia masculina. Aunque no la probé tanto, sí, sí, la estuve probando. También la voy a pasar a probar un poquito en mi otra mano. En cuanto a lo que son las notas de salida, la percibo súper, súper masculina. Es como aromática. Tiene un toquecito de jengibre que le siento. También le siento algo cítrico. Algo cítrico como si fuera limón, pomelo. Y también puede ser un toquecito a naranja. Y algo verde. También como alguna nota verde, por ahí dando vueltas. Que me parece como súper masculina la salida. Y después, a medida que va pasando el tiempo, la comienzo a sentir como más unisex. Al principio, la fragancia me recordó un poco al humor a vista. Un poco de ese estilo. La sentí, sobre todo con las notas de salida. Pero después, en el secado, la siento súper unisex. Y amaderada. Y con un toquecito dulce. Que podría ser la nota de bálsamo de copaíba. Esta fragancia, sí, la siento muy en la línea de los humor. Al que le gusten los humor masculinos. Seguramente esta fragancia también le va a gustar. Y vamos a probar las mezcladitas. Vamos a hacer de nuevo ese experimento. Me voy a probar un poquito más de la fragancia femenina. Bueno, la fragancia femenina también, en el fondito. También le sentí un aroma así como medio dulcecito. Al igual que la fragancia masculina. Pero más como tirando como un incienso dulcecito. Mezclado con ese aroma jabonoso que les mencionaba. Bueno, y ya me puse un poquito de la femenina. Y me voy a poner también un poquito de la masculina mezcladita. Y la verdad que huele como, lo siento, como muy masculino en la salida. O sea, es como que predomina la fragancia masculina. Ahora estoy sintiendo como un aroma también como un poquito a lavanda. No, no sé. La verdad que me parece que yo no las usaría mezcladas. Pero bueno, es una opción. Que pueden hacer la prueba a ver qué les parece. Cuéntenme ustedes en los comentarios. Si ya han probado estas muestritas. Si piensan pedir los perfumes que les parecieron. Y si les gustó la reseña. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima.